¿Es un error poner los pinos en el hospital? ¿Lo ha dicho en una entrevista en un periódico? No, no considero que sea un error. Yo creo que es la ubicación, que es el lugar y que es lo que además se acordó y se pactó y lo que los vecinos quieren. Ya tuvo un uso sanitario, no solo como hospital provincial, sino también como centro de salud. Creo que está en una zona que puede prestar servicio tanto a los usuarios del casco antiguo como a los de Par de Lela y por tanto, ya que ese es el compromiso y esa es la solución que se le dio a la situación actual de reubicación del centro de salud de los pinos, pues entiendo que plantear ahora otro escenario yo creo que es estéril y que lo que tenemos que intentar es que ese traslado se haga cuanto antes, que ese proyecto se haga realidad cuanto antes y sobre todo que los usuarios puedan tener garantizada la correcta prestación de los servicios sanitarios en un edificio que no tenga que estar continuamente monitorizado por riesgo de derrumbe. Pues dice que va a tardar, que es un error y que se va a tardar en instalar allí. Bueno, pues será un error para él, pero yo considero que es la ubicación que se ha pactado y se ha acordado por parte de todos y que se tarde lo que se tarde, pues habrá que intentar recortarle el máximo tiempo al proyecto y que sea una realidad cuanto antes. Es un mes el que se cumple en el día de hoy desde las elecciones. ¿Qué está suponiendo para el Ayuntamiento de Badajoz, por ejemplo, que no haya todavía gobierno en la Junta de Extremadura? Bueno, en principio ahora sobre todo y principalmente lo que nos tiene que preocupar de la falta de gobierno en este caso es la ejecución de los proyectos que están en marcha y sobre todo las nuevas adjudicaciones. Más allá de los proyectos que están en marcha, que van avanzando y tramitándose administrativamente, las nuevas adjudicaciones y los nuevos contratos que se tienen que ir adjudicando y avanzando, pues obviamente están sufriendo una ralentización como consecuencia de la situación de gobierno en funciones, pero bueno, yo espero que se solucione pronto, que se solucione rápido, que pronto tengamos un gobierno liderado por María y sobre todo que la Junta de Extremadura se ponga a funcionar y a trabajar por los extremeños. Por ejemplo, la Ronda Sur. Sí, bueno, la Ronda Sur es verdad que ya son proyectos cerrados con dotación presupuestaria que se está avanzando en las tramitaciones hace poco, ¿no? Nos encontramos con la licitación de los proyectos de otros dos tramos, pero obviamente tiene que avanzar, tiene que ser algo más rápido. Ya el año pasado quitaron dinero de esos proyectos para otras cosas, tal y como hicieron con la Ronda Sur este de Cáceres y que denunciamos en su momento. El compromiso del gobierno de la Junta de Extremadura, del Partido Socialista, hace cuatro años era tener terminada la Ronda Sur. En el año 2023 solamente tienen hecho un tramo y ahora están licitando los proyectos de los restantes, ¿no? Bueno, se va avanzando, pero a cuenta gotas y lo que espero es que haya una aceleración de ese proyecto, de ese compromiso y que pronto podamos ver una ronda en Badajoz que nos permita a la ciudad tener una ronda de circunvaluación que mejore la movilidad interior y sobre todo que mejore las condiciones de vida de aquellos que vienen a la ciudad y de aquellos que viven en la ciudad. Alcalde, yo quería preguntarle, ¿la empresa concesionaria de Clinivex, que lleva el Centro de Protección Animal, están desbordados? Tienen un número de perros abandonados, unos 80, son 22 cheniles. Dicen que ya, pues eso, incluso el presupuesto de la concesión se queda corto. No sé si tiene conocimiento de la situación, si barajan... Desafortunadamente, desafortunadamente es una época del año muy mala en la que se producen, por desgracia, muchos abandonos y en la que tenemos de manera recurrente estos problemas que luego, gracias al esfuerzo de todos los que están involucrados en el día a día del Centro de Protección Animal, se va solucionando con adopciones y con adopciones temporales que permitan aliviar esa presión que sufre el Centro de Protección Animal y con ese compromiso, ese ejercicio cero que adquirimos hace mucho tiempo. Vamos solucionándolo como podemos, pero es verdad que cuando cumpla el periodo de concesión, el nuevo contrato tiene que tener mayor adopción presupuestaria, tiene que tener mejores condiciones para poder prestar el servicio y en eso estamos. Estamos trabajando ya en ello y espero que podamos garantizar unas mejores condiciones a los animales que, por desgracia, terminan en el Centro de Protección. Lo que sí hago es un llamamiento a la responsabilidad por parte de todos aquellos propietarios, especialmente de perros, que en estas fechas tan complicadas tienen la infeliz idea y la cruel idea de desprenderse de sus animales como si fueran objetos y simples objetos. Los animales son seres vivos, son seres que necesitan todo nuestro cariño, todo nuestro amor y todo nuestro respeto y lo que no es de recibo es que todos los años vivamos esta desafortunada situación en la que muchos propietarios deciden que los perros molestan y eso es intolerable. Hago un llamamiento a la reflexión y a aquellos que no tengan la capacidad de poder tener, acoger y vivir y convivir con un animal durante todo el año, pues que no lo tengan, pero que no nos podemos encontrar todos los años con esta situación. Pues se hizo una inmersión hace relativamente poco en la puesta a punto de la perrera, no sé si se contempla una ampliación. Sí, bueno, lo que se han hecho ha sido mejoras y actualizaciones de las instalaciones, se van a seguir haciendo con nuevos contratos, ya veremos. Es verdad que no tiene nada que ver la gestión con las instalaciones, tendremos que verlo. Es verdad que son situaciones puntuales que luego durante el año se van relajando y vamos teniendo también capacidad de poder acoger a los animales que por allí pasan, pero sobre todo, insisto, es una cuestión de concienciación, de no podemos estar siempre en el mes de junio, en el mes de julio, hablando siempre de lo mismo por la falta de humanidad y por la falta de empatía de muchas personas, que en un momento determinado del año deciden que animales que son parte de las familias y no de las familias, pues sobran, eso es intolerable.